Un motociclista murió la madrugada de este lunes en el norte de Guayaquil. La víctima tenía una herida de cuchillo causada antes del accidente. El percanceo ocurrió antes de las 3 de la mañana en la avenida de las Américas frente al centro de convenciones de Guayaquil, donde por circunstancias que aún son investigadas, el motociclista perdió el control de su liviano vehículo y se estrelló contra un poste metálico. El hombre de 25 años, identificado como Alberto Andrés Navarrete Zambrano, se movilizaba por la avenida de las Américas en sentido norte-sur, quien previamente habría sido apuñalado en el estómago, puesto que los paramédicos que acudieron al sitio de la emergencia se percataron que tenía cubierta la herida con una gasa e incluso se habría cambiado de ropa. Al tratarse de una situación de violencia previa, la policía tomó el procedimiento del suceso para establecer las causas en las que fue herido este hombre y cuáles fueron las que motivaron su fallecimiento. El cadáver de Alberto Andrés fue llevado al laboratorio de ciencias forenses, mientras las autoridades analizan imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia instaladas en el sector para establecer si de pronto el hombre estaba siendo perseguido. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!